C, grabando, C, 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 4 Hey que onda gente de Youtube, soy su amigo Tylus, estamos en un gameplay en vivo Señores para el canal vamos a probar algo diferente El día de hoy vamos a probar un demo de Sleeping Dogs Ya se que ya tiene muchisimo que salio, pero la verdad es que lo habia bajado y nunca lo jugue El parecer es un juego asi como de violencia y cosas por el estilo Y entonces para probarse, para subirlo al canal quise probarlo antes Que es su amigo y que necesita cogerse, que le gusta el amo Que pasa colegas, ve estos putos como comen, ve la marrana Nunca habían comido en su pinche, ve aquella pinche marrana Vela, 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 vela cabrón, vela, vela hija de su puta madre Ay wey, este me esta haciendo ojitos A ver puta, sirveme Ah no es cierto Esta vieja me esta haciendo ojitos, que puta Quieres coger o que, cogemos o que Cogemos, claro, claro, vamos a coger Por alla, por alla, si es que gustas Ah chinga, venden comida en China y aqui parece pinche McDonald's wey Vamos a ver que tenemos, no fumar Y piñate, el Hogwarts se conectó, me esta troleando Yo quiero unas camisas wey, yo quiero unas camisas Dame unas camisas, 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 dame unas camisas Ok ya me lo pongo Ahora estoy un pendejo, uy ya te crees de fuego Que, ira el puto se cabrea, que puto, que, que, te vas a dar, o que, te vas a dar, o que, te vas a dar, te vas a dar, te vas a dar Mira, mira, mira wey, no me das ni un pinche chingazo Ay wey, esta ricura Ay me lleves hija de su pinche madre Mira esta, mira esta, mira esta ricura, mira Con permiso señorita, gracias señor Ay wey, ya, cállate, vamos a coger Ah, 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 ah Perra, se ha cachetada por cogida Que onda, como ves, una flaca rica Como ves, ira, ira, esta pinche retrasada Fucking retrasada de mierda Mira la fucking retrasada, mira la, mira la, mira la, mira la, mira la, mira la Me cago en la puta madre Aguas, contrarreloj, parkour, 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 pendejo Parkour, 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 aquí que hay Chinga su madre, chinga su madre Me cago en todo, me cago en todo Quítate p**o, quítate 들ول gun, onions, wallbuns, wallbuns, wallbuns Fiu, piu, piu, piu Vámonos, vámonos La keys No siento, no siento, no te toque el tercero Agro Venga venga, soy yo, soy yo, soy yo Agro, chicas, chacas, chacas, chacas Agro Agro, Agro, sí soy yo, cabrante Dios, me cago Me cago Si, ya se Yo me lo trajo, cojaselo Pregúntame, ¿Dónde quieres que le de? Yo no lo voy a dar por el dana ¿Eh? No te pregunte, hija de puta Mierda cabrón, no puedes darme por el dana ¿Qué? ¿Con el palo? Gracias perra, pero necesitamos de ti Tengo una pena Una pinga larga y bien forzada para darle ¿Estás seguro que eso quieres? No, realmente no Pero no me queda otro ¿Estás seguro? Sí Yo necesito sentarte bien Ponerte un poco de lubricante Y todo estará bien Señor, no Tienes que hacer eso si quieres sentir un orgasmo Mira, mira, mira como tiembla Mira la manilla, mira la manilla Es hora de meter uno al fuego Es hora de meter uno al fuego Oh, me cago en la puta Pues ese ha sido todo el demo Tios, espero que les haya gustado Y si no Pues jodense Nos vemos Pues 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 ¡Suscríbete al canal!